Ellos se van a comer el calcio, los cascaroncitos y no se van a dar cuenta. Hoy quiero compartirles este consejito que yo sé que a más de una persona le va a ser de mucha bendición y vamos a hacer calcio para gallinas. Calcio para esas gallinas que casi no ponen, esas gallinas que le ponen huevos pero se los ponen todos aguados. El día de hoy lo vamos a estar preparando y en este video te cuento cómo. Vamos a colocar los cascarones en una bolsa y yo coloqué un mantel y con la ayuda de un martillo o un triturador o lo que usted tenga o ya así sea, ¿verdad? Con sus manitas o la ayuda de una licuadora. Usted va a triturar, hacer de estos cascarones una harina. Así como lo oye, vamos a hacer como una harinita o como un polvito. Yo sé que a mí no me quedó como polvito o como harina, ¿verdad? Pero quedaron bien triturados, que eso es lo que vamos buscando. Aquí van a ver ustedes el resultado. Estos cascarones usted los lleva todo un día al sol, que estén directamente al sol y de esa manera se le va a hacer más fácil a la hora de triturarlos. Si usted tiene gallina, le aconsejo que tome en cuenta este video o lo que usted va a escuchar en este video o lo que usted va a ver para que lo ponga en práctica en su casita o en su granja con sus gallinas y así no anda comprando calcio, sino que usted solito se lo prepara en casa. Este consejo me lo dio Abuela Antonia Navarro. Saludos hasta Florida. También se pueden ayudar con un vaso, miren, así como yo lo estoy haciendo. Si no se preocupen, si usted dice con qué más lo puedo machacar, también con un vaso se puede o con una botella de vidrio que tenga por ahí, también se puede ayudar y hacer este proceso. Recuerden que yo no soy profesional ni nada de esto, pero lo que a mí me aconsejan yo lo pongo en práctica y además de eso a mí me gusta estudiarlo o leerlo, ¿verdad? Me gusta buscar información en el internet e informarme acerca de los beneficios. También esto, el calcio para las gallinas, no solamente es para los huevos, sino que también para los huesos de las gallinas o los huesos de los pollitos que usted quiere reproducir, ¿verdad? Quiere echar gallinas y que nazcan pollitos de los mismos huevos de sus gallinas, pues haga este proceso también para que tenga pollitos muy sanos. Yo aquí tenía en este contenedor o en este huacal masa de harina de maíz y la voy a estar mezclando, la voy a estar combinando con el cascarón del huevo para que la gallina no coma directamente, ¿verdad?, el cascarón, sino que pues vaya combinado y pues de esa manera ellos no se van a dar cuenta que están comiendo sus mismos cascarones y por esto mismo también se trituran muy bien para que ellas no le vaya a tirar solo los cascarones grandotes porque las gallinas se hacen mañosas y después ellas el huevo que van poniendo se lo comen porque piensan que es algo normal. Entonces por esa razón se hace este proceso que ustedes están viendo ahorita y miren aquí ya tenemos la masa mezclada y ni se nota mucho lo que es el cascarón. Bueno, ellas no se van a dar ni cuenta y vamos a ir ahorita donde están las gallinas. Por aquí vamos, les vamos a dar a las gallinas su comida. Hola gallinas, ¿cómo están? Y pues voy a comenzar a tirarles la masa. ¡Ay, me están picoteando los dedos! Esta gallina va a ir acá, miren. Les gusta la masa, vean. Ven que es una manera, una técnica muy fácil de darles su calcio. Y ellas pues no saben que están comiendo sus cascarones. Y aquí tienen agua. Hoy el día está muy rico, no está frío. Está bien bonito el día. Apenas son las 8 de la mañana, casi las 8 y media. Y pues, miren. Ellas encantadas comiendo. Después toman agüita y ya pues les baja su calcio. Ya les voy a enseñar los babies que les mostré la vez pasada donde están. Bueno mi gente, con la comida, por ejemplo, aquí tenemos la comida de las gallinas. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a mezclar aquí. En el contenedor. Aquí en el contenedor donde traía toda la mezcla. Lo de los cascarones. Y lo voy a mezclar. Bueno, y como ven, aquí miren, ya se lo mezclé. Ni se ve, ni se ve el cascarón que le puse. Este. Se lo voy a echar por acá. Ellos tienen dos comideros. Le voy a echar una parte acá. Una parte ahí. Y la otra. Por acá. Ahí está el otro. De esta manera. Ellos se van a comer el calcio. Los cascaroncitos. Y no se van a dar cuenta. Así es de que. Veanlas que contentas comiendo. Por aquí, pues, me quedo yo disfrutando de estas preciosas gallinas que están comiéndose ya su calcio. ¿Verdad? Y así no desperdiciamos nuestros cascarones. No los tiramos. También he estado leyendo. Y, pues, claro, por muchos de ustedes también que me han dado consejos, ¿verdad? Que también el cascarón de huevo es gran vitamina para las plantas, para la tierra de las plantas. Esto que estoy haciendo de darles el cascarón de los huevos a las gallinas, que les digo que es un calcio, fue gracias a Abuela Antonia. Abuela Antonia Navarro. Ella tiene sus gallinas y hace lo mismo. Entonces, me dio el consejo, ¿verdad? Y yo, pues, lo estuve tomando en cuenta. Miren por acá. Les voy a enseñar los babies, los pollitos. Ellos están aparte. Aquí están. Solamente veo que ya no tienen comida. Les tengo que echar comida. Y aquí el agua se la voy a limpiar porque veo que les han echado de la misma palito. Miren qué grandes están ya. Buenos días, pollitos. Miren los que grandes están ya. Los babies que les enseñé y que sacamos en la incubadora. Ahí están los 17.